De Cerca con Ito, un espacio interactivo transmitido en directo cada miércoles a las 8 de la noche a través de Facebook Live, Twitter, Youtube e Instagram. Y son dos palabras claves para nuestro gobierno, orden y trabajo. A través de esta ventana Ito Bisono interactúa con la audiencia sobre temas de interés nacional. El Keri X28, que el pueblo despierte y dale una oportunidad a usted para que salga de la República Dominicana. Totalmente de acuerdo, dice Elisa Susana, al fin alguien que habla con coherencia al respecto, gracias. Convirtiéndose en el primer candidato presidencial dominicano en tener un programa interactivo a través de sus redes sociales. Buenas noches, amigos que nos siguen en las redes. Y ya estamos en Facebook también ya, recuerden que también estamos en Twitter. Arroba Ito Bisono. Y eso es promesa, 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 promesa. Provincias que generan tanta riqueza, tan olvidada. Tenemos que sacar la politiquería de la elección de los jueces. Hoy día hay una desconfianza razonable en la justicia dominicana. Yo le digo un caso al que yo le doy seguimiento. Atrapan a un individuo con una mochila, con 22 pistolas dentro de la mochila. Acopio de armas, transporte de armas, posesión de armas ilegales, posesión de armas de guerra, de alto calibre. Y el juez le da una fianza de 15 mil pesos. Pero ¿dónde está eso en la ley? ¿Dónde lo dice? Entonces la justicia está en decadencia. Además de que hay una impunidad que es un reflejo de la mala administración de justicia. Cuando hablamos de la politiquería, hablamos del reparto, de escoger a un agente porque te va a ser fiel a ti. No, no puede ser así. La gente pasando sin ningún tipo de revisión, aquí se produce un asesinato, un intercambio de disparos con delincuentes y el fusil es de la policía de aquí. ¿Un fusil? ¿Por dónde pasó el fusil? Ah bueno, y ahí tenemos temas fitroorganitarios, tenemos temas de drogas, tenemos temas de contrabando de tabaco, de alcohol. Señores, eso sencillamente es algo que hay que hacer de frente, con fuerza, con decisión. Porque ahí lo que hay es un desorden, eso hay que solucionar y lo vamos a solucionar nosotros, dando las instrucciones que debemos de darle a las fuerzas armadas y el respaldo que hay que darle. Eje equipo, el mejor pago, en la rotación, en la preparación, en la supervisión. Tenemos que tener el control en nuestra frontera, como lo tienen todos los países, que defiende su nacionalidad, su migración, su control fitosalitario, su comercio legal y todo lo que debe defender una nación libre e independiente. Nosotros vamos a estar vigilantes y aquí tiene que imperar la fuerza del orden y de la ley. La justicia tiene que funcionar y nosotros vamos a demandar que haya justicia. Y en nuestro gobierno vamos a supervisar que es un poder del Estado diferente al del Ejecutivo. Le vamos a dar los recursos, pero vamos a exigir que funcione, porque aquí tiene que haber otra vez respeto. Respeto a la vida, respeto al hombre de trabajo, respeto a las mujeres indefensas, ya sean jovencitas o mayores. Respeto, ley y orden. Se tiene que acabar esa impunidad general que hay, porque como ven que no hay ley, que no se aplica la ley, cada cual quiere hacer lo que le dé la gana, como Pedro Montucato. Y eso no puede ser. Eso es una burla a la sociedad dominicana. Una burla que además de eso se suma a los actos de impunidad, de robo desde el gobierno, como el azulano, o como lo que está pasando con Odebrecht, o como lo que está pasando con los tucanos, o lo que está pasando con Isol, o lo que está pasando con todas las auditorías y con el endeudamiento que hay en este país. Así mismo está pasando con esa gente que han asesinado a esta niña y a su hijo. Y hoy día lo que está moviendo son cinco años de congreso. Que hay un código procesado, un código penal, atascado en un congreso que tiene la mayoría del gobierno. Entonces, eso es una muestra más de que el pueblo se tiene que empoderar. Once años consecutivos, ¿ustedes saben lo que son once años? Que el presupuesto se lleva a terminar con bonos, con impréstitos, desde el principio. Que va a llegar un momento que va a venir el Fondo Monetario Internacional, como en el 84. No, mira, ya usted no puede haber prestado, usted tiene que alzar más los impuestos y le tiene que subir el pan, subir el azúcar, subir la gasolina, subir el gas, subir el agua, subir la electricidad, subir lo todo. Y tendremos que salir todos a contestar. Ojalá que no cueste vida ni haya daño material. O corregimos a tiempo y ahí viene el 20. O van a seguir presupuestos deficitarios que nos van a llevar a la quiebra. Y cuando uno está en la quiebra, o ruega o paga. Y no hay con qué pagar, quiere decir que vamos para acá. Y eso año y tarde. O sea, que lo que hay que quitar el PLD, bueno, eso es en el 20. Tenemos que hacer la propuesta, seguir trabajando y prepararnos todos para ese cambio. Hola, me gustaría saber qué programas educativos se implementarían para las madres jóvenes de escasos recursos. Evidentemente, no solamente programas, ya podemos hablar también de los programas sociales. Sacar a la gente de la pobreza. ¿Qué está pasando primero con la madre soltera? ¿A qué edad tienen relaciones? Una madre soltera, nosotros tenemos récord de menores de edad que ya tienen un hijo. Tienen que saber educarla sexualmente. Hablar de lo que es el sexo. De cómo se previene el embarazo. Porque una niña de 14, 16, 15 años, 17, 18 años, no tiene todavía la formación, no tiene un trabajo, no tiene cómo mudarse con otro joven de su edad, sino es un malvado viejo que es la tuza y la maltrata, ¿verdad? Para salir adelante, es un asunto de prepararse, esperar el tiempo adecuado para entonces poder tener la relación responsable y poder tener los hijos. Hoy le hablo de The Washington. Como ustedes sabrán y ahora podrán observar en el resto del programa, hace unos días que estamos aquí trabajando, haciendo algunas visitas a centros de formaciones y contactos internacionales, pero principalmente ocupándonos de temas del país. Los primeros días estuvimos en la OEA junto con el secretario general Almagro y con una serie de embajadores tratando temas de democracia, tratando temas de libertad. Y la verdad también que tocamos el tema de Venezuela. Tema que nos preocupa mucho a todos los que creemos en esa democracia anhelada de un pueblo que hoy está siendo masacrado por la dictadura chavista y de Maduro. Un pueblo, finalmente, que tiene a presos políticos, que hay una inflación altísima en Venezuela, que no hay medicina en los hospitales, que no hay comida. La gente está comiendo de la basura cuando encuentra algo en la basura y de una gran inmigración que está ya presente en el mundo entero. Esperemos que en los próximos días, República Dominicana pueda recordar que nuestro padre de la patria murió en Venezuela y sus hermanas quedaron viviendo allá. Que Rómulo Betancur, el presidente venezolano, cuando la dictadura de Trujillo fue el único que alzó la voz. Incluso casi le cuesta la vida porque Trujillo fue tan osado que le puso una bomba a su carro y lo explotó y eso le causó graves quemaduras. Recordemos también la época del 78 cuando Carlos Andrés Pérez tuvo que dar una clarinada para que se respetaran en un momento de la Guerra Fría, unas elecciones que había decidido ya el pueblo dominicano. Y recordemos también muchos de nosotros, incluyéndome a mí, que recibimos formación en Venezuela, formación política, con la base social cristiana con que hoy practicamos una tarea muy difícil, pero que en los momentos de juventud Venezuela era el centro de la región para la formación de los servidores públicos. Entonces hoy más que nunca hay que pedirle al gobierno dominicano que desconozca la falsa del fin de semana pasado en que se quisieron vender, que había unas elecciones democráticas cuando anularon las posibilidades de la competencia de los rivales y ahí tenemos una dictadura que está siendo aislada en el mundo entero. Quiero entonces compartir con ustedes el tema de la Biblia. El debate de la Biblia. ¿Por qué no? No, pero primero le voy a hacer una anécdota a modo de chiste, pero un chiste que lo va a llamar a poner atención. Sale un político y le dice cuáles son sus ideas, Julio, pero cuando termina le pregunta a uno de ellos, mira, si no le gustó lo que yo le digo, yo le digo otra cosa y lo cambio. Si no le gustaron esos principios y esas ideas, esas propuestas, yo las cambio. O sea, que es un asunto de moda, no es un asunto de que cree en algo. Y así tanto políticos en la República Dominicana, yo veo gente ahí que ahora habla de la Biblia y de Dios, pero antes apoyaban la desintegración de la familia, apoyaban las tres causales, apoyaban y se retrataban y se abrazaban con lo que son ejemplos de todo lo contrario a lo que dice la Biblia, la familia, la una y la costumbre. Y yo no digo que esté mal ni bien, apoye a quien usted quiere, sea la democracia. Eso sí apoyo yo. Es más, yo apoyo a cualquiera que quiera expresarse a favor de lo que no son mis ideas, porque tiene que ser así, tienen derecho a expresarse. Esa es la democracia. Pero no me venga a decir que usted va a tener tres, cuatro, cinco discursos, dependiendo de lo que sea. Dependiendo de lo que venga la obra. Dependiendo de dónde está la mayoría. Ustedes que me están viendo, son los que tienen que estar atentos a eso. ¿Cómo va a ser una gente con una careta? Por la mañana defiendo las tres causales, los matrimonios de cuadros y la desintegración de la familia. Ah, la mayoría se han encontrado. Ah no, a otra careta. Yo veo la Biblia toda la mañana, soy cristiano, además de eso voy a la iglesia todo el resto y además de eso yo creo no nos podemos seguir dejando engañar. Más se puede creer en lo que tiene en una sola posición, como se habla de cuál es. Entonces, entrando en el debate de la Biblia, señor, pero ¿cuál es nuestra identidad? La del dominicano. El juramento de los trinitarios. Comienza por la Santísima la bandera que poseó María Armida Sánchez y Concepción Gómez. La otra bandera, ¿qué decía? Dios, patria y libertad. ¿Con qué comienza? Con Dios. Después la patria, después la libertad. ¿Qué tiene el escudo? La Biblia. 1954, firma del concordato que está vigente. A usted no le gusta, entonces somete una iniciativa derogando el concordato. La ley que está en discusión es del 2000. Pero ¿de qué estamos cansados en la República Dominicana? De la violación a la ley. No le junte esa ley, someta una derogación de la ley, pero no someta la violación a la ley. Hay que ser coherente. Ah, bueno, usted se ha juramentado como legislador, como presidente, como gobernador, como diputado, como síndico, como reidor. Juro por Dios. ¿A quién está jurando? Por nuestros principios, creyentes, cristianos, cristianos, que no es lo que acole. Son cristianos. Evamérico, argentina, son cristianos. Ah, bueno, el presidente se juramenta, jura por Dios, por la patria, y sale de ahí para la catedral. ¿A qué? A donde veo. Sale todo esto, los que creen en la red causada como presidente actual, pero sale para la catedral. entonces, los valores de una sociedad tienen que respetarse porque si no, ¿cuál es su identidad? No es un asunto de moda. Estamos en la estación de la tocha, comprando unos tickets, nos trajo Santiago, y aquí está Hanley con nosotros. Vamos mañana para Valladolid, que allá nos estará esperando Clara Perdomo, y bueno, y ya le pondremos los videos de las incidencias de Valladolid. Pero aquí queremos decirle a Hanley que le mande un saludito a la gente de aquí, de Madrid, de España y de allá, Santo Domingo. Bueno, mi gente, es un placer estar aquí con el próximo presidente de la República Dominicana, Ito Vicio No, recordándonos que aquí en Madrid, aquí en Madrid, en Europa, estamos todos juntos, cerca al candidato Ito Vicio No, no hay otra más. Eso es como en el programa de cerca. Con B de cerca. Santiago, ¿qué tú dices? Lo mismo, saludando a mi gente, dando las gracias, felicitándote a ti de lo bien que vamos empoderándonos de lo mejor del pueblo de la República Dominicana que tanto necesita un candidato, un gran dirigente, un presidente como tú para lo mejor de todo y juntos lucharemos. Ahora acuérdense que los candidatos a la presidencia llegan con un gran equipo. Aquí necesitamos diputados de Ultramar, necesitamos buenos dirigentes y necesitamos además que los que viven aquí, que vienen con tanta energía deciden dejar su tierra, pasar trabajo como inmigrantes que son extraños aquí para mandar remesa a la República Dominicana, comunicarse con los suyos, decirles cómo van las cosas, decirles cómo se pueden cambiar a mejor la República Dominicana y decirles que hay talento, mucho talento que tienen que abandonar la República Dominicana para tener oportunidades, que en nuestro gobierno se van a poder quedar en República Dominicana los que viven allá y los que viven fuera que no han tenido la oportunidad regresar para tener sus oportunidades en la República Dominicana y vivir todo mejor en un país muy rico, mal administrado. Seguimos de cerca. Pues nosotros, este es un programa que estamos haciendo en vivo por Facebook y es nuestra segunda entrega y en ella hemos querido destacar nuestro viaje a la Cumbre de las Américas en Perú donde estamos compartiendo contigo y con un grupo de legisladores en este primer día. Estamos desde el Congreso peruano que fue incluso sede de eventos semanas atrás de la destitución del presidente. Una interesante movilidad en base a la democracia y al respeto a las normas además de ello basado en la transparencia y en que haya consecuencias para que no quede ese mal ambiente de la impunidad que sucede en muchos otros países incluyendo la República Dominicana y nos da mucho gusto ver como ciudadanos dominicanos compatriotas nuestros pues se destacan como lo has hecho tú en los Estados Unidos y no solamente en los Estados Unidos sino que ya hemos compartido contigo en otros países porque eres el coordinador y lo hace muy bien los resultados hablan por sí solos de las tareas que te encomiendan. Queremos además Willy que de lo que estamos haciendo que tú nos digas la comunidad dominicana en Washington cómo se destaca qué tú ves y qué hay con nosotros allá. Yo creo que por lo menos en el término de lo que estamos haciendo aquí en Perú primero quería comenzar un poco a hablar de ese tema es importante que pongamos atención a lo que está pasando en la OEA lo que está pasando con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Comité Interamericano en el sentido de la soberanía y la democracia los parlamentos de la región son elegidos por el pueblo las instituciones internacionales de ese tipo tienen que adherirse a la relación que tienen de los tratados firmados con los países para evitar la injerencia creo que eso es muy importante y es lo que estamos haciendo aquí en Perú antes de que comience la Comunidad de las Americanas en el segundo punto de los dominicanos en Estados Unidos las cuestiones de oportunidades tenemos que tomar las oportunidades que hay bastantes y desarrollarnos enfocarnos en lo que queremos que profesionalmente donde queremos llegar y poner todo el esfuerzo y dedicación en eso creo que hay muchas oportunidades para nosotros los dominicanos en el ámbito profesional en el ámbito de una relación bilateral y multilateral con Estados Unidos hay que estudiar mucho hay que leer mucho hay que empaparse bastante de los temas y hay que ser coherente yo creo que y cumplir y cumplir con la ley principalmente de los países donde uno llega ¿cómo exigimos nosotros que se cumplan las leyes migratorias y locales de los inmigrantes que van a República Dominicana? que en el tema migratorio es importante porque es un tema que se está tocando mucho en Estados Unidos acordémonos que llegamos a Estados Unidos por dos razones la primera es económica y la segunda por problemas políticos y así los políticos y la tercera que no quiero dejar afuera es porque en Estados Unidos tenemos el reino de la ley las leyes se cumplen se fiscalizan lo que no cumplen las leyes entonces cuando llegamos a Estados Unidos el problema con la inmigración es que queremos que esas leyes que hacen Estados Unidos lo que son se cambien para favorecer el grupo de inmigrantes yo creo que ese es el peligro o sea si llegamos y nos estamos acomodando a un país que nos está recibiendo cumplamos con las leyes si se van a cambiar hagámoslas dentro del proceso democrático pero salimos los países que salimos buscando lo que no tenemos en nuestros países sino que está en Estados Unidos tratemos de mantenerlo que creo que eso es muy importante bueno te agradezco mucho Willy y esta última parte es primordial principalmente por el tema de la inmigración ilegal que tenemos en República Dominicana que nuestra propuesta es y será cero ilegales para República Dominicana pero yo estoy seguro que es un gran reto que tenemos con el tema de la Fuerza Armada y le decía de que para cuando porque como puede ser que vienen unas cadetes ingresan a la Fuerza Armada y lo que queda es uso completo interno en el Hospital de la Fuerza Armada no hay excusa para eso y lo peor volvemos al mismo ejemplo del Hospital de Baradona y las consecuencias a los que llegaron a ese extremo porque usted me puede decir bueno se puso mal a una se puso mal a dos se puso mal a tres de veinte personas de veinticinco de treinta pero todas y que fueron hicieron hasta donde lo llevaron como no se dan cuenta que están deshidratadas que no tienen las condiciones para ese ejercicio que no pueden asumir esos problemas yo creo que hace falta atención hace falta supervisión y hace falta consecuencia a las que ocasionan este tipo de cosas aquí tenemos desde Pedro García Roberto muy bien un distrito municipal de Santiago claro claro que sí que lo conozco perfectamente y dice Yanet wow los dominicanos necesitaron un cambio correctamente Hito un partido tradicional denos razones de que usted será diferente bueno el tema es que no son los partidos cuando los partidos son un vehículo y ahí tú te inscribes quizás como candidato ustedes tienen que seguir a los que tendrán la responsabilidad de dirigir los destinos de la nación quien va a ser el presidente que nosotros vamos a ser como presidente y ustedes tienen que estar seguros que nosotros vamos a cumplir con lo que decimos cuando ustedes vayan a votar por un senador chequeen estudien busquen quien es ese individuo no es el partido no es que por qué color va cuál es el símbolo que si es tal o otro no quien es el individuo quien es la señora quien es la hobby quien es el hobby que está pidiendo su confianza y su voto olvídense de los partidos por ahora que eso es un lío lo que tienen las cúpulas los partidos en cada una de las instituciones pero lo que es seguro gracias a Dios y a lo que nosotros contamos es que tiene que haber elecciones en el 2020 ahí le estoy comentando porque ahorita vamos a hablar del video de navidad ahí lo aproveché a ello porque miren lo que ha pasado hemos grabado un video de navidad tratando de ser todo lo original como debe de ser para que vean que somos de gran inmueble mis hijos en mi casa con el perro y todo ese tipo de cosas bueno y armamos un video por parte pero pusimos una parte para dar la introducción al video pues fíjense la gente de ser que haya gustado no ha visto el video completo y ya ese video ha roto todos los esquemas todos los esquemas de navidad solamente por la espontaneidad porque a cualquier hora hay una taca de risa con la familia completa y la verdad es que nos hicimos muy bien no solamente porque participamos con la familia y que abrimos la puerta en nuestra casa y el corazón y además de eso actuamos ahí con toda la sinceridad del mundo como ustedes lo pueden ver y eso nos estimula a que si la gente se da cuenta cuando hay gente que son genuinos que sin hacer un notario y que se diga mirada Dios el amorito la vieja la nieve Santa Cruz no, no, no no hay que no hay que actuar sencillamente ser un individuo que como usted le desearía la navidad como eso se hace es como si estuvieran viendo atrás de la cámara cuando están filmando algo la gente se equivoca dice una cosa mete la pata tiene un ataque de risa caguea otra vez y bueno se lo acusamos aquí tenemos a Ramón Mena Martínez el momento de un mover de un despertar de un grupo que está pasivo ansioso de una señal esperamos por usted la señal está dada vamos a salir adelante pasen esta navidad tranquilo su familia con energía enero para la calle a trabajar en las redes a decir lo que somos a pedirle a los demás compartir a rodar a hablar en los centros donde vamos a interactuar con todo el mundo para que nos pongan atención nosotros no podemos dejar copar de los presupuestos del Estado de los que están pagos de la bocina de aquellos que hacen grupos electrónicos que son falsos vamos nosotros a darle la calle en enero para la calle enero es la decisión de que vamos a hacer nosotros para marcar la diferencia que está esperando todo el mundo así que vamos a bajarnos vamos a jugar estos días de fresco pero para la calle nosotros nos sentimos muy identificados porque muchas veces en Europa no es imaginado por algún tipo de letras pero lo que hacemos es buena música y personal así que tenga la alegría y decidimos venir aquí para también intercambiar algunas ideas como jóvenes debemos descoyectar lo que es el merengue y la bachata me gusta mucho esa idea de recatar en la juventud el merengue la bachata el bolero así es sin descalificar los otros nos vamos hoy todos a la gente a la tarde no he podido olvidarte me haces una falta constante créeme que ahora tomo calma antes de cerca con Ito un espacio interactivo transmitido en directo cada miércoles a las 8 de la noche a través de Facebook Live Twitter YouTube e Instagram y son dos palabras clave para nuestro gobierno orden y trabajo a través de esta ventana Ito Bisono interactúa con la audiencia sobre temas de interés nacional El Keri X28 que el pueblo despierte y dale una oportunidad a usted para que salve a la República Dominicana totalmente de acuerdo dice Elisa Susana al fin alguien que habla con coherencia al respecto gracias convirtiéndose en el primer candidato presidencial dominicano en tener un programa interactivo a través de sus redes sociales tiendes y y y y y y y y y Gracias.